Bueno, la verdad que ha sido una jornada sumamente beneficiosa. Han participado cinco universidades y en este encuentro lo que se propone es que los estudiantes de los centros de estudiantes de 18 facultades cuenten a estudiantes secundarios que están finalizando el ciclo cuál es no sólo la oferta académica, sino también todas las particularidades de la vida diaria universitaria. Esto permite que se dé esta interacción, un diálogo donde pueden hacer todo tipo de consultas, de cuáles son los horarios, cuál es la flexibilidad, además de la oferta académica, como decía, que tiene que ver con conocer en forma integral cuál es la carrera que se va a estudiar. Se enmarca en una serie de charlas y de jornadas que venimos realizando con el Consejo Estudiantil junto con la Subsecretaría de la Juventud. Estamos muy contentos del logro que hemos obtenido con estas jornadas universitarias. Recién lo explicaba muy bien la viceintendenta. Fueron cinco universidades, 18 facultades que han puesto a consideración de jóvenes estudiantes paranaenses cuál es la oferta académica que tienen. Hay que tener en cuenta que el momento de elegir la carrera universitaria no es fácil. Primero porque no siempre uno de los 17, 18 años tiene muy clara la vocación y claro, qué es lo que quiere hacer toda su vida. Y parte de las herramientas que uno puede tener para que esa decisión sea más fácil es poder contar con información, saber cuál es la salida laboral, cuál es la oferta que tenemos en la ciudad, porque eso también es importante a tener en cuenta. Y creíamos que lo mejor era que los mismos pares, otros estudiantes de universitaria, les puedan contar a los estudiantes que se están por sumar a la universidad cuál ha sido su experiencia, qué materias tienen, cuál es el perfil de un graduado, y que esto facilite un poco la selección de cada una de las carreras. Así que la verdad que muy contentos de que 53 escuelas secundarias de Paraná se hayan sumado y 355 jóvenes estudiantes de Paraná.